...odificará seguramente el anímico para Uruguay. A ver qué pasa con esto, Darwin Núñez, centro buscando a Suárez, le queda para Suárez, ¡vamos Luis! ¡vamos Luis! ¡vamos Luis! ¡vamos Luis! ¡se rebote! ¡George! ¡Gol! Uruguay, Georgián de Arrancaeta, el del flag, lo pedían Pueblo, lo pedían 3 millones, propuso Alonso, y a los 25, casi 26, le da el gol, le da el primero a Uruguay, que por ahora nos pone en segunda fase de la Copa del Mundo. Apareció Georgián de Arrancaeta, no en su función, no en la de pasador, no centrando, no organizando, ahí es donde tiene que estar, pero esto también habla de lo que está haciendo el equipo, adelantado, en campo rival, lo que se debió haber hecho mucho antes, lo que se hizo en la eliminatoria. Recuperación alta, porque el equipo está alto, Valverde y Penistri, es la segunda, se recupera alto Valverde, el mérito para él. Después, no hay un buen centro de Darwin, de ninguna manera, pero hay una pifia y dos. Y después Suárez, le dan ese metro, controla bien para definir, y no sé si entraba o no la pelota, porque actúa bien, sigue el golero, y poblando el área Uruguay, Suárez adentro, Georgián adentro, Pelistri llegando, esto es lo importante, insisto, por derecha, recuperación alta, notable Valverde, con Pelistri colaborando, que después de ayudar a Valverde en la recuperación, va a terminar la jugada, y Georgián a lo goleador, la empuja, se saca la bufa Uruguay de encima, por fin llegó el primer gol. Y vamos por más, Suárez toca para Georgián, de Rascaeta, el pase para Penistri, Suárez le pega. Para Darwin, le adquiere Suárez, Suárez le para Georgián, le pega de aire, o el no, golazo. Gol. Gol. Lazo de Uruguay, uno y otro, de Georgián, de Rascaeta, una gran jugada colectiva, que se generó desde la derecha hacia la izquierda, Suárez lo asistió a de Rascaeta, y con un talento, con una jerarquía única, el 10, Georgián de Rascaeta, le pegó de aire, para vulnerar los mandatos de Zigui, y para poner el 2 a 0, y ahora Uruguay, tan más adentro que nunca. Y la imagen que va con Aieu, el que no pudo en el penal, porque lo contuvo Roger. Los centrales, desde Cuates, para Jiménez, encuentran a Valverde en salida, porque encuentra ese pase que hay, en tres cuartos de cancha, pase entre líneas, a Penistri, que gira notable, y después Suárez, que ya sabiendo que va a entrar el coche de Rascaeta, que la agarra de Peine notable. Un muy buen gol de Uruguay, lo mejor, colectivamente, de Uruguay, en la Copa del Mundo, es este rato, es este gol, desde los centrales, al medio juego, al que aparece, mostrando línea de pase. Un muy buen gol de Uruguay, insisto, así sigue Uruguay, lo estábamos marcando, equipo adelantado, centrales altos, y que intentan conducir, y todo es mejor, porque Uruguay tiene con qué, por suerte, tiene con qué, y lo está mostrando en este partido, lo que reclamábamos mucho antes. Gracias por ver el video.